Yo recomendaría que le suban a la dosis. Para ponerlos en contexto, ayer, después que terminó la gala, pues Adrián Marcelo se sintió ofendido con Arat y en tono amenazante dijo todas estas cosas. Y esto de que le suban a la dosis es porque él sabe que Arat toma medicamento para la ansiedad tres veces al día. Hoy me marcaste el camino. Hoy me lo marcaste muy claro. Mariano Guerón es la productora de La Casa de los Famosos. El día de hoy, que fue eliminada gomita, Adrián Marcelo amenazó a Arat, acaba de hacerlo hace un momento, diciéndole que sea la última vez que se para frente a él porque la próxima vez que lo haga en un posicionamiento, pues lo va a acabar, según él. ¿Y tú sabes de qué estoy hablando? Si así lo vas a jugar, yo no tengo hijos, no. Este, y Arat está cuestionándose si seguir dentro de La Casa, ahorita lo está haciendo. De repente cortan todo porque están hablando cosas muy fuertes. Y pues supongo que la producción, no importa que pagues VIX, acá ahora te están cortándote la transmisión para que no veas lo que están diciendo. Pero Arat acaba de decir algo que me tiene muy intrigado y que tiene que ver con esa señora de aquí. Y es que él ya se ha quejado en repetidas ocasiones con la producción por los ataques de Adrián Marcelo, los que todos hemos visto. Y la producción le está diciendo que ellos no ven violencia en ninguno de los actos de Adrián Marcelo. Güey, pero tú me diste la mano y me diste la mano y me pateaste la vez pasada. Yo diría que fui con los tacos por delante, compadre. Por lo cual él considera que ahorita, al estar siendo amenazado por Adrián Marcelo, pues ya está en un límite en el que ya no puedes seguir en este programa, porque el programa no va a hacer nada en contra de Adrián Marcelo, ni va a impedir ningún tipo de violencia. ¿Vas a agarrar el cuchillo de forma simbólica, así como Ricardo, o lo vas a dejar allá? No, 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 no. Ah, muy bien. Aquí lo que me pregunto es si la producción cree que este programa no tiene ningún síntoma de violencia por parte de Adrián Marcelo, entonces tampoco fue violencia lo que sucedió con Gala. Tampoco fue violencia el acoso, el hecho de que ponga a ellos íntimos en la comida de sus compañeras, el hecho de que... Que haga comentarios insinuantes a sus compañeras, el hecho de que denigre el cuerpo, la personalidad. Sí, sí. Bien, cabrón. Bien, cabrón. Venga. Y ahora vendrá uno de mar. Una mujer menos para maltratar. Las enfermedades y todo lo que tiene que ver con las mujeres que están participando, el hecho de que se burle de las mujeres, supongo que tampoco es violencia que sean haciendo tocamientos indebidos a las mujeres, supongo que tampoco es violencia que se la pasen criticándolas, minimizándolas, excluyéndolas, denigrándolas en diferentes ocasiones. Pero, a ver, Adrián Marcelo, te pregunto. Tú dime. ¿Qué quieres mostrar allá afuera? Supongo que tampoco es violencia que Mariana se la haya pasado negándole la comida a Brigitte durante todo el tiempo que estuvo dentro de la casa. Supongo que tampoco es violencia absolutamente nada de lo que esas personas detestables están haciendo. Entonces yo me pregunto, si nada de eso es violencia, ¿qué es lo que ellos consideran violencia? ¿Qué es lo que para esta señora que se dice ser feminista, que se dice apoyar a las mujeres, es violencia? ¿Cuándo van a tomar acción respecto al violentador que tenemos dentro de ese programa? ¿Se les ha venido diciendo, yo no sé por qué están tan ensimismados en querer defender ese ridículo? ¿A ese sujeto detestable? ¿Ese cáncer que Monterrey dio al mundo? Lamentablemente mi ciudad tuvo que dar ese cáncer al mundo, a México, por lo menos. Yo no sé cuándo es que esta persona va a considerar que es momento de actuar si ya tuvo a la Secretaría de Mujeres encima, al CONAPRED, a personas día y noche quejándose de las violencias dentro de ese programa para que vengan y digan que nada de lo que está pasando es violencia. Demandan a la Casa de los Famosos por violencia El CONAPRED y la Secretaría de las Mujeres de la CDMX exigieron la expulsión de Adrián Marcelo de la Casa de los Famosos México II por violencia de género tras sus comentarios denigrantes hacia Gala Montes. Ambos organismos condenaron los actos de violencia verbal y discrimen de Marcelo, destacando que el entretenimiento no debe fomentar actitudes misóginas ni estereotipos dañinos. La C-Mujeres también solicitó a la productora del programa que tome medidas para eliminar a participantes que promuevan discursos de odio y discriminación. ¿Crees que los reality shows deberían ser más estrictos? Yo no entiendo cuándo van a tomar acción al respecto. Este, me parece muy deplorable, me parece muy detestable todo lo que está sucediendo. Me parece de verdad vergonzoso que... ...en contra de Arad de la Torre es algo que me parece importante poder señalar. Arad de la Torre no es cualquier pendejo. Sus ilusos esposas, sus hijas y demás, la gente del medio, los que conocemos... Dice que él ha cometido demasiados errores en su vida. Y los he pagado y me han acariciado el corazón muchísimo. Pero quiero que entiendan que la integridad y la seguridad de mi familia está primero. ...de la Torre, no por defenderlo, sabemos el carácter que tiene Arad. Sabemos el perfeccionismo, sabemos el carácter, sabemos la manera en la que reacciona. Pero también sabemos que no puede reaccionar como se merece este pedazo de idiota. Esta persona que se dice feminista, que se dice aliada de movimientos, no tenga tantita cordura. Cada vez que uno del Team Tierra abre la boca, me da ansiedad. Tantita capacidad de razonamiento para tomar una acción en contra de este sujeto. Y lo que más me molesta de todo esto es que también hay personas allá afuera diciendo... ...es que tú estás cayendo en el juego, ¿no? Es que tú les estás viendo, les estás dando rating, estás pagando la suscripción. Ellos lo que quieren es eso, porque eso es un experimento social. Esto no es un experimento social, gente. Detrás de este proyecto no hay psicólogos, no hay terapeutas, no hay científicos, no hay nadie regulando lo que está sucediendo porque esto no es un experimento social. Esto es solamente un programa de entretenimiento. Y como programa de entretenimiento deben de respetar lo que la sociedad mexicana necesita. Y lo último que necesita es a un misógino violentador que no está bien, que no está bien, violentando, acosando, amenazando y generando situaciones de molestia en el espectador. Aunque déjame decirte, amigo mío, de que no todos los espectadores, pues, se sienten mal con ese tipo de contenido tan bajo. Escuchen nada más. La censura es peor porque no dejan expresarse a la gente, no dejan ver lo que está pasando, pues, el programa es para eso. Entonces, eso que estén censurando a la gente, a mí se me hace lo peor que pueden estar haciendo ya en el programa. O sea, mejor que digan y que uno los critique, pero ¿cómo van a censurar el programa? Nomás porque no puede uno ver que hará de un pichichillón. Pues, mira, tu patrón, o como le quieras llamar, también es un pichichillón. También se hace la víctima. No vengas a decirme que nomás hará. Ay, pero el más víctima es Sarat. No, 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 déjame hablar. Este, también tu patrón se hace la víctima, se hace el pendejo, el que hay, pero ¿por qué conmigo? O sea, nomás a mí me atracan. Él se hace unas pinches ideas pendejas en su cabeza de que todo es contra él. Y la verdad, y no es así. Si esa es su única manera de generar gancho para su programa, entonces su programa no es tan bueno. Y de hecho, no es su único gancho, porque la temporada pasada, todo fue completamente diferente. El ambiente fue completamente diferente y tuvieron récord en votos, récord en rating, como para que me vengan a decir que este pseudo experimento social, porque no lo es, solamente se puede sostener a través de la violencia. Entonces, yo no sé cuándo esta señora, Rosa María. Acaban de llamar a Adrián Marcelo al confesionario, después de que ahora adentró, después de que este Adrián Marcelo, ahora sí que amenazó a Arat, la jefa ya lo llamó. Y no hay nadie, ya me pasaron todas las cámaras a la sala, y al baño y a la cocina donde no hay nadie. Seguramente van a regañar a Adrián Marcelo, ojalá que ya lo saquen, güey, porque ya se está pasando de lanza. Esta señora, Rosa María Noguerón Hernández, va a tomar cartas en el asunto, junto con Televisa, junto con todos los que están detrás de este proyecto, para hacer algo correcto dentro de todo lo que se ha venido viendo y todo lo que se ha venido viviendo dentro de este programa. ¿Qué rasgos de personalidad serían los principales? Que yo podría encontrar en nuestro queridísimo Adrián Marcelo, rasgos narcisistas de personalidad, rasgos histriónicos de personalidad, por consecuencia también rasgos sociopáticos. ¿Por qué cada uno? Y ustedes los van a ir identificando cómo han salido en diferentes situaciones. Acuérdense que cuando nosotros hablamos de rasgos narcisistas de personalidad, es que alguien cree que es así como king of the world, ¿no? O sea, soy el mejor del mundo, nadie me llega ni a los talones, y yo soy Juan Camané, y aquí me la sé de todas, todas. Ok, soy muy honesta. Esa es la forma en la que él se expresa en muchísimas situaciones, ¿no? Hasta estas bromas, que ahorita hablaremos un poquito del humor negro y cómo él se relaciona con nosotros, es un rasgo narcisista.